Amigo, amigo, amigo Amigo Ya fue, ¿no? Me compro todo, amigo No me la saco nunca más Ya fue, las dos, sí, boludo Me gasto la plata, amigo La compro, la compro Me gasto todo Me gasto todos los pavos, gente Me gasto todos los pavos Me gasto todos los pavos Ay, la mierda Me gasto todos los pavos Fue, 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 fue Hagan la cuenta regresiva Dos Uno Cero Pero bueno, gente Nueva skin, boludo Vamos a ver qué onda Porque esto es muy importante para mí Porque Walking Dead Lo miro hace banda Lo miro desde el 2010 Que lo miro, boludo Ya fue, las dos, sí, boludo Me gasto la plata, amigo Amigo, la compro La compro La compro La compro Amigo, compro Me gasto todo Me gasto todos los pavos, gente Me gasto todos los pavos Me gasto todos los pavos Ay, la mierda Me gasto todos los pavos Fue, 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 fue Fue, fue Le voy al cuadrado, boludo Dos Uno Cero No me gasto todos los pavos No me gasto todos los pavos No me van a cargar pavos en mi puta vida No me van a cargar pavos en mi puta vida, boludo Amigo, tengo el pantalón del colegio Tenemos a Deryl Tenemos a Mijon Tenemos a la gatada Tenemos a todo, muchachos Tenemos a todo Tenemos a todo Muchachos Tenemos a todo Lo siento Pavos Lo siento Me quedé pobre Amigo, what the fuck Amigo, se ve el mundo de Walking Dead Bueno Mato, mato Maté, maté Matamos al primero Estamos de ruta, señores Agarró el cofre Te vi, crack Amigo, llevamos No sé cuántos minutos de partida Y no tengo una escopeta Me vio Y él sí tiene escopeta Acá, o sea, ¿para qué tienes escopeta si no la sabes usar, flaco? Míralo Míralo Mira a ese Que corre Anda Hay gente atrás de él Queda nada bien Queda nada Amigo, a mí me dicen Pavos o una novia Yo digo pavos, amigo Yo digo pavos, amigo Pa' qué querés una novia Si podés Tener esto Se está reperdido Si le llegó a pegar Uy, le ve 55 Ok Bueno, voy a hacer una locura Si, boludo Pará, pará Pará, pará Que tiene la final La segunda No Los Bowser Ay, amigo Me queda solamente este Este loco me queda Ay, pensé que le he pegado No, amigo No, amigo Que flashe Está bajando, ¿no? Amigo, está rompiendo Está rompiendo Está rompiendo Joder, tu puta madre No me lo puedo creer ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.